Y regresa el ritmo y sabor del grupo Todavía no se me olvida lo que me hiciste No puedo comprender por qué tu traición Si juntos empezamos este amor No logro entender por qué ahora te vas Toda mi vida yo te ofrecía Mi corazón, mi alma y mi amor Ahora te marchas aún sabiendo Que me destrozas una ilusión Pero no voy a llorar, pero no voy a llorar Te juro que no te lloraré Pero no voy a llorar, pero no voy a llorar Te juro que no voy a llorar Y que suene la conga Esa conga Todavía no se me olvida lo que me hiciste No puedo comprender por qué tu traición Si juntos empezamos este amor No logro entender por qué ahora te vas Toda mi vida yo te ofrecía Mi corazón, mi alma y mi amor Ahora te marcas aún sabiendo Que me destrozas una ilusión Pero no voy a llorar, pero no voy a llorar Te juro que no te lloraré Pero no voy a llorar, pero no voy a llorar Te juro que no voy a llorar Pero no voy a llorar, pero no voy a llorar Te juro que no te lloraré Pero no voy a llorar, pero no voy a llorar Te juro que no voy a llorar Y se va el sabor Y se va el sabor Te juro que no voy a llorar